Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna te vistes porque un gente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, colgo ruedas y cambio en cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Y disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien calados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna' y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también L Georga Es un tampoco El depende de las salas La parte de las salas La parte de las salas En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que enojo nada Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy, hoy, tú no eres babacito, tú eres babacito Friquito, no, no, se te no